Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo. Estamos haciendo un vídeo hoy para explicaros con la C855 delante que veréis en unboxing en un día o dos. Un adaptador de red que os va a solucionar bastante de los problemas que suelen tener los televisores hoy en día y es que están limitados al puerto Ethernet 10-100. Ese puerto lo que pasa es que nos limita la velocidad de internet a 100 megabits por segundo. Con este adaptador que veis en pantalla, que os dejo el link en la caja de descripción, solucionamos de un plumazo todos los problemas. Vamos a ver. Bueno, lo primero que comentaros, lo he probado en la C805, en la C845 y en la C855 que está de aquí y funciona perfectamente en las tres. En la C845 el problema es que no tiene puertos USB 3.0, con lo cual la velocidad de internet lo limita más o menos a 250 megabits por segundo. Mientras que en la C805 y en esta C855 que tienen puertos 3.0, sí que funciona a la máxima velocidad como veremos a continuación. Primero he comentado el televisor por cable de red. Vamos a ver. Vamos aquí a redes de internet y si yo quito el wifi, ¿vale? Veis que pone cableada conectado, ¿vale? Así que me voy a bajar la aplicación de velocidad de internet. Lo podéis hacer aquí conmigo para que veáis cómo se hace. Vamos a poner test de velocidad, ¿vale? Y no bajamos la aplicación y vamos a ver cuánto nos da el televisor por cable. ¿Es verdad que lo podemos conectar por wifi y nos da también un montón de velocidad? Sí, pero el wifi tiene un montón, tiene varios problemas. Vamos a darle por ejemplo a este. Básicamente es más inestable, se puede cortar, según la frecuencia en donde esté la banda instalada de wifi, puede dar más o menos velocidad, puede haber también interferencias, tiene más lag para los jugadores. En fin, que tiene una serie de problemas que no lo hacen tan recomendable como esta opción. ¿Qué ocurre con la opción por cable? Vale, queda perfecta, pero está limitada a, como digo, 100 megabits, porque ahora lo vamos a ver. Yo tengo un giga simétrico en casa. Está conectado el televisor ahora mismo por cable de red al televisor, ¿vale? Al router directamente. Y veréis que nos va a dar unos 100 más o menos. Ahí está. Este es el puerto, o sea, el máximo que tiene el chip interno de la tele. No de esta tele, sino de todos los televisores que os encontréis, da igual de la gama y fabricante que sea. Todos, todos, todos tienen limitado el puerto a 100 megabits por segundo. Vale, mucha gente dirá, ¿y entonces para qué quiero yo tanta velocidad de internet en la tele? Bueno, para streaming, lógicamente, no hace falta. Pero si tenéis instalado, por ejemplo, un servidor de Plex, un servidor de Envy, tenéis aplicaciones, yo que sé, de IPTV o alquiler de películas o de series. Si, por ejemplo, soy jugador, si queréis más velocidad y más estabilidad. Todo este tipo de juegos en la nube y aplicaciones que cada vez requieren más ancho de banda, porque todo está centralizando mucho en la nube, siempre va a requerir velocidad y estabilidad, que es justo lo que nos da el cable. Vale, ahora lo que vamos a hacer es instalar este adaptador para que lo veáis vosotros, aunque vamos a instalar, vamos a que tenga demasiada dificultad, es este de aquí, es el modelo de TP-Link, que os dejo en la caja de descripción, y este tiene una ventaja importante sobre los demás que vais a encontrar, y es que, como veis, por un lado tiene la toma de red, pero nos deja libre estrés USB 3.0 a partir de un solo conector, porque este solo tiene un USB 3.0, así que ese puerto y esa velocidad no la perdemos, y además le añadimos el puerto gigabit. Vamos conmigo y lo vamos a instalar. Como veis, la C855 tiene el 3.0 aquí abajo a la derecha, así que solo tenemos que conectar el cable de red, vamos a ponerlo aquí, listo, y ahora como veis tengo el cable de red conectado al televisor, lo quitamos y lo conectamos al adaptador. Un segundito, ya os lo enseño. Lo tenemos aquí conectado, como veis se ha puesto ya en verde y naranja, eso quiere decir que tiene señal. Vale, estamos aquí, estamos aquí de vuelta otra vez, me voy a ir aquí para que veáis una cosa rápida antes de terminar el vídeo, porque es un vídeo como veis muy cortito, nos vamos a redes e internet, y como podéis ver, vale, como podéis ver, me sigue apareciendo cableada conectado, y eso que habéis visto, que el cable de red lo he quitado de la tele, con lo cual no hay cable directo al televisor, pero aún así, el televisor, como lleva Google TV, automáticamente instala el driver, lo conecta, y nativamente la tele detecta que tengo internet, no pasa como con el eje, por ejemplo, que el adaptador es como una especie de hack, que la tele cree que no tiene internet, pero sí tiene, con lo cual hay unas aplicaciones que no funcionan de todo bien y demás. Aquí sí tenemos internet y funciona perfectamente, y la tele detecta que tiene internet, que es la diferencia. Vamos a ir aquí, a la aplicación que acabamos de instalar, y le vamos a volver a dar, a ver cuánta velocidad nos llega. También en mi casa, los fines de semana, que hoy es el fin de semana, a veces la velocidad no llega a un giga, a veces se queda en 800 o 700 y pico, pero como veis, ya hemos pasado ese límite que teníamos antes de 100 megas, ¿vale? Y fijaos que se nos va a quedar en los 600 y pico megas. Ya os digo, a lo mejor este test lo hago un lunes o un martes, me da 850, 900, pero bueno. Pero veis lo que digo, fijaos que de subida si me llega al giga, de bajada no, pero no es por un límite del adaptador, sino porque mi velocidad de internet, los fines de semana, pues a mejor de bajada llega a 600 megas o por ahí. Vamos a volver a darle para que veáis, pero vamos, el ping es buenísimo, el jitter es buenísimo, porque no está conectada por wifi, sino por cable, tenemos una velocidad que satura al puerto 3.0, va a llegaros al máximo que te hayáis contratado, el puerto 3.0 si no recuerdo mal, son 4.8 gigabits por segundo, con lo cual os puede, os puede dar hasta esa velocidad de internet y además, como digo, como veis abajo a la derecha, tenemos los 3 USB 3.0 libres para poder conectarle un pendrive con un secundemos con películas, con lo que queráis y no anulamos el de la tele, si hay otros adaptadores que también funcionan, que también funcionan en Amazon, que serán un pelín más barato, pero es un adaptador de USB a red y nos anula los USB, este no, así que yo considero que es una muy buena inversión porque como veis, ahora yo se abro la aplicación de Plex que lo tengo instalado en mi servidor, aquí en la tele va a ir perfecto, va a ir como si yo tuviese conectado por USB porque tenemos todo el ancho de banda interno de la velocidad de red de mi casa, en este caso es un gigabit, por segundo, así que compra recomendada, por muy poquito dinero, lo podéis comprar en Amazon, como siempre, si queréis echar un cable AV pasión, os lo dejo en el link de la descripción para que quien quiera comprarlo, os considere comprarlo desde ahí mediante los links de afilación, y poco más chicos, espero que os haya gustado el vídeo, lo he dicho, sé que tenéis muchas ganas de ver el vídeo unboxing de la C855, pero lleva mucho tiempo de edición y demás, con lo cual lo veremos o mañana pasado, hoy vamos a sacar este vídeo de el adaptador, que confirmó que funciona perfectamente al máximo de velocidad en la C855 y en la C805, y funciona al máximo de velocidad que da el puerto 2.0 en la C845, es decir, unos 300 megabits, no llega a 280 por ahí, por la alimentación del puerto, lo he dicho, si os gusta lo que hacemos, manita arriba para mostrar vuestra recimiento, dale clic a suscribiros para mostrar vuestro apoyo, a ver si podemos llegar a esos 90 o incluso 100 mil usuarios dentro de un poquito, que nos queda ya poco, y dale clic a me gusta para que YouTube posicione mejor este vídeo y lo muestra más gente, así que cuanto más seamos, pues más a más gente podemos llegar a este tipo de tutoriales. Desde aquí, me despido de vosotros, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. ¡Gracias!